Música Señores estamos de regreso con el consumidor y nuestra chef Mahone Sarraf nos acompaña en la cocina como en casa ¿Cómo está usted señora? Bien, ¿cómo se siente? Un poquito cansada Cansada, pero nada señores, ánimo, 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 vamos a trabajar en el día de hoy ¿Y qué vamos a hacer Mahone? Bueno, no tiene nombre ¿No tiene nombre hoy? Es un plato de todo lo que quedó antes de anoche Esto se llama el contó Sí, bueno, vamos a hacer un arroz con algunos ingredientes de lo que quedó el 24 más otro que le vamos a poner para darle un poquito de color Ok, vamos a ver señora, yo aquí veo de los ingredientes, veo arroz, este es el arroz que hicimos aquí, el arroz navideño, ¿verdad que sí? Sí, pero no el que hicimos aquí, este fue el que hicimos el 24, que hace mucho tiempo Arroz navideño, tenemos... Le vamos a agregar un poquito de zanahoria, cebolla, morrón rojo, un poquito de huevo, que eso no lo hicimos aquí, eso es nuevo, eso lo hicimos hoy Ok Entonces vamos... Y veo cerro allá también Ah sí, eso quedó del 24 Sí Tú dijiste ahorita, mencionaste sobra, no es sobra, sobra es lo que uno deja en el plato ¿Y qué es entonces? Lo que quedó del día anterior Lo que quedó del día anterior Sí Usted tiene toda la razón Claro No lo que sobró, sino lo que quedó Lo que quedó Tú dormiste bien Dormí bien, sí Poco, pero bien Además con esta temperaturita, uno de los que menos quiere levantarse Mira, Rosana está aquí, Rosana, yo no entiendo cómo Rosana, a mí no es Por eso, es que es difícil Señores Esta es la zanahoria A ver que se pongan un poquito mareadas, si, blanden un poquito ¿Cómo la pasaste, Madone? Muy bien, muy bien ¿Pasaste bien? Sí, porque estaba entre familias Y lo mejor de la noche buena es que se reúnen todas las familias Aunque nosotros siempre estamos juntos Sí, siempre Gracias a Dios Pero es bueno también compartir con toda la familia Yo quisiera Lo que viven lejos y todo Lo que, sí, lo que, exacto, exacto Que quiero mandar saludos a tu tía que está aquí en el país Ah, sí A mi tía Lilian A tu tía Lilian Sí Y a toda tu familia, muchas felicidades, muchas, feliz Navidad Sí, que estaba un poquito enfermita Pero espero que se mejore pronto Sí Cuenta, Madone, ¿qué has hecho? Zanahoria Zanahoria Hasta ahora ¿Por qué tú no estás hablando tanto? ¿Por qué? ¿Por qué tú no estás hablando tanto? Déjame, mire, yo voy a, ahora aprovechar Ahora que tú hablas de eso Vamos a, póngame en pantalla, señores Miren esta, algunas de las imágenes De la, de la actividad del 24 de diciembre A ver si el señor director me la, me ayuda Eh, de lo que De la celebración navideña Algunas de las fotos Para que vean la, la, lo bien que se pasó Y obviamente lo que hablábamos anteriormente El tema de la, de la unión familiar ¿Eh? Mientras Mahone sigue cocinando Sí Mahone, ahí está la zanahoria Ahora un poquito de cebolla Sí, pero vamos a dejarle unos minutitos más Para que se ablanden bien Ah, perfecto, ahí está Gracias, señor director Miren ahí, eso fue Eh, la Navidad, ahí están las nietas Los hijos, falta mi hermano mayor Robert Pero, eh, la representación de su familia está por ahí Ahí está, eh, mi sobrino Con su mamá Y ahí está Isabela, Robert, Daniel Adrián y Yesenia Eh, ahí está Mira mi familita ahí Señores Estas son las Cuatro mujeres y un camino tengo yo Cuatro mujeres y un camino Miren que linda Y son inteligentes esas muchachitas Porque salieron a la mamá Miren, ¿cuál es la que se parece a mí ahí? Ninguna El único que se parece a mí ahí soy yo Pero son muy lindas mis hijas, mi esposa y mi familia Y de verdad que Que esta es la La celebración de la Navidad Ahí está mi Mi hermana con su esposa y su niña María José Eh Ahí está Ahí está Jochi Eh Con María José Con su Hacía algunas de las fotos Esta es mi mamá con todos sus nietos Con los seis nietos que tiene ella Tú mencionaste que tú tienes cuatro mujeres y un camino Cuatro mujeres y un camino, sí Pero en realidad es cuatro mujeres y cero camino ¿Cero camino? Sí, porque desde la más chiquita hasta la más grande Señores, yo En mi casa yo Vamos aquí Vamos aquí, señor En mi casa yo tengo un problema serio Porque cuando yo no teníamos No teníamos ningún hijo Era solamente la esposa que me Controlaba, ¿no? Ahora yo tengo cuatro controles Sí O sea, yo no me puedo mover de la casa o algo Y que me llamen ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú vas? ¿Dónde tú vas? ¿Y qué me trajiste? Señor De verdad que yo no sé Y eso que tienen dos años Cinco Y diez Déjela que quiera con un chismal Para que tú veas Yo me embromé Eso está bien Voy a tener que tener un baroncito ¿Qué tú crees? Sí Pero como quiera ya van a estar ahí No, el baroncito ya Lo único bueno de ser el único hombre en la casa Es que los únicos pantaloncillos que hay son los míos Si yo me encuentro un pantaloncillo rojo en mi casa Hay problemas, mañón ¿No hay que? ¿Qué dices de rojo? ¿Eh? O rojo O con bolita O una taga de esas De que Tarzán Una que yo que no Hay problemas Y que O la tapa de inodoro levantada Eso hay problemas también Sí, porque tú la dejas abajo Yo ya la dejo abajo Yo tuve que aprender a orinar sentado No es mentira, es verdad No es mentira, ¿no? Sí, es verdad Sí, porque Tú sabes que los hombros tienen mucha puntería a veces En la noche Ayúdame, mamá Ya, está tranquila Tranquilízate ¿Qué tú has hecho, mañón? Vamos a volver a la cocina Sí Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Esto es que le echaste ají morrón, cebolla Cebolla y la zanahoria Y zanahoria, ok ¿Sabe que esto que yo estoy haciendo es muy típico en los restaurantes de buffet? Ajá Que lo hacen el día siguiente después Con todo lo que queda el día anterior Además del ocrio también, que hacen con todo lo que queda el día anterior Y que mezclen los alimentos que tengan una buena conservación La palabra clave, mamá Pero en el tema del cerdo, señores La clave es coserlo bien Aunque usted lo cocinó el día antes Al día siguiente Lo guarda en la nevera Es lo primero Sí Y luego tiene que coserlo bien Antes de pasarlo de nuevo Calentarlo bien Antes de comérselo Porque pudieron haberse creado bacterias Bacterias Durante ese proceso Ambiental Así es Ahí está Ahí ve muy bonito, mamá Es como un chofán lo que tú haces Sí, como un chofán Es chofán Sí Pero con pasas Con pasas y demás Y ingredientes navideños Ok Vamos a hacer una pausa, mamá ¿Qué te parece? Sí Señores, vamos a hacer una pausa Regresamos con este comida del día Que no le pusimos nombre a esto, mamá Hay que poner un nombre Chopán navideño Chopán navideño Sí Con todo lo que quedó Lo que el viento dejó Señores, estamos de regreso con el consumidor Y siempre recordar Que el arroz Campos Es elegido por los dominicanos Por su garantía Por su calidad y gran sabor Arroz Campos Es lo mejor de la naturaleza Es el arroz que estamos cocinando en el día de hoy Así es que Arroz Campos Ese es recomendado por nosotros También Recordar Y hablarles Del encanto De Michelle Es que Michelle Es nuestro mejor queso Soy fiel al riquísimo Gouda Light El único producido aquí Y qué decir Del crema Michelle Excepcional En sabor y calidad Lo afirmo de nuevo Michelle es nuestro mejor queso Ahí está señores Maone Queda a recordar Estos ingredientes Fueron comprados ¿A dónde Maone? En el supermercado nacional Así es Supermercado nacional Que es la gran diferencia ¿Qué hayas hecho Maone? Cuéntanos Bueno Acabo de mezclar el arroz Con los vegetales Y el cerdo Y ahora le voy a poner Huevo Para darle Más propiedad De que es un chofán Vamos a mezclar todo Y luego de una minutita Vamos a ponerle El puerro Tú sabes que Con los ingredientes Que quedaron Podemos hacer Muchísimas cosas Además de este arroz Lo que pasa Que estoy improvisando Porque fue esta mañana Que abrí la nevera Y me di cuenta De que me faltaron Muchísimas cosas No me quedó pago Ni el gravy Que yo hice Y para Yo estoy haciendo Algo un poco fuerte Para los que no tienen Remoldimiento De lo que se comieron El 24 Bueno Pero Pueden hacer también Una ensaladita De aderezo El gravy Y una Y un poco de la carne Que quedó Entonces Se siente mucho Remoldimiento Tú sabes que La mejor comida Y siempre lo decimos No fue la del 24 Sino la del 25 Porque el 25 El 24 Si hay mucha comida Mucha variedad Uno trata de comer Se llena con los ojos Aunque no haya mucha variedad O uno está Hablando Compartiendo Y como que La comida Pasa a un segundo plano Pero el 25 Como que uno se acuerda Y además que el 25 Uno elige A mí me gustó de anoche Tal cosa Me gustó dame de aquel cosa Y entonces En cantidades industriales Así es Está muy bonito Mahone ese arrocito Es muy colorido Si Muy colorido Y más Que tiene muchísimo sabor Porque se conservó Tú siempre me dices Que al otro día Que sabe mejor Yo le pregunto ¿Cómo quedó? Bien Y al día siguiente Cuando se la come Dice Hoy sí está buena Hoy sí está buena Sí Porque la realidad Señores La mejor comida Es la del día después La del 25 Y la del día primero Sí Vamos a Señor director Póngame esa imagen Que tengo ahí Miren esa Esa es otra imagen Y ahora ya la familia Casi completa Porque faltó Como dije Falta mi hermano Robert Pero ahí estamos todos Hijos Esposos Y demás familiares Ahí están los nietos Y miren que linda la foto Donde Como decimos La idea es eso Es que la Entender que la familia Es importante Es una celebración familiar Y como tal Debemos Mantener No solamente por nosotros Los adultos Sino todos esos niños Que ustedes están viendo ahí Aprenden Que eso Es la costumbre Es lo que se debe hacer Es lo correcto Y que la familia Es importante Y empiezan a evaluar Y crecen con esos Sentimientos de Solidaridad De familiaridad De convivencia familiar Y esa es la idea Por eso es que Hacemos tanto énfasis En hincapié Aquí en el programa Y pongo el ejemplo Tal vez A nosotros como familia Que aprovecho Para saludar A cada uno De los miembros De ella Y desearles Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Porque la realidad es esa Que nosotros necesitamos Más de eso En la república dominicana Más de solidaridad De familia De unión familiar Yo creo que Muchas cosas Se hubiesen evitado Muchas muertes Muchos delitos Muchas delincuencias Se hubiesen evitado Si la familia Se mantiene unida Si la familia Está atento No solamente De estas celebraciones Sino atento Del día a día De lo que hace Cada uno De sus miembros Ay si Mencionando familia También Faltó mi mamá Y mis hermanas Así es Que me hicieron Bastante falta Y no pudieron Venir este año Pero hoy Vienen dos de mis hermanas Y un sobrino A pasar año nuevo Con nosotros Así es Así es Estoy muy contenta Porque Mira También podemos hacer Un rap Ay mami Te quiero mucho Te adoro Tu eres mi mamita linda Espero que la próxima navidad La pasemos juntos Mira Ahora le tope Tuve esta ensalada Esa ensalada De la que hice el 24 Eso fue una pasta de cerdo Que yo hice en la casa Con cebolla Morrones Y todo eso Lo que le unté A esto Esto es Una Tortilla De hacer Tacos Si Entonces le puse La pasta de cerdo La ensalada La ensalada rusa La que hicimos aquí Pero la que hicimos el 24 Entonces le puse Un poquito de parmesano Y un poquito de Tocineta Ahora vamos a hacer El rollito Le puse El queso Crema Para que La La masa de esto Pegue un poquito Y no se vaya La envolvemos así La tapamos un poquito Entonces la cortamos Ok Así también se pueden hacer Sandwich Así es Si Y entonces Preguntan Que si La De bebida Si se puede Tomarse lo que quedó Del 24 Bueno se la toman El 25 Si quedó Del 24 Si quedó Este que se lo vieron Todos Si Así es Vamos a A cortarlo Dice Dice Carlos Que lo único Que lo único Que no queda Del 24 Es el ron El ron Mira Ni el ánimo De beber Que el ánimo De beber Mira que bonito Si mira que bonito De beber Y esto lo podemos hacer También Con diferente Diferentes Cosas No 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 Por ejemplo Con pampita Podemos hacer una pampita Rellena Le podemos poner Un poquito de tomate Incluso también Lo podemos hacer Con lo que es Una hoja de lechuga Para los que tienen Remolimiento Que se sienten mal Por todo lo que comieron El 24 Pueden rellenarla Con el pollo Cerdo El pavo Y si lo quieren Un poquito Mojadito Pueden usar El aderezo Que usaron El día anterior En sus ensaladas Ya lo saben O por ejemplo La que yo hice Para el pavo Ok Bueno ya lo saben Señores Ahora que te va De remolimiento Mucha gente No se imagina La cantidad de gente Que empieza el gimnasio El día 2 de enero Bueno La gente El gimnasio De las metas Que tiene Para el año que viene Es rebajar Y mucha gente Que dice Yo voy a comer En diciembre Porque en enero Voy para el gimnasio Pero el gimnasio Solamente se va La primera semana Dos días Después no vuelve más No vuelve más Porque es difícil Señores Bueno yo soy testigo De que anoche Yo le mencioné A Pablo Pablo yo Me siento mal Y vamos para el gimnasio Mañana Y él me dice No escríbele Que vamos el día 2 El día 2 Claro Señores porque uno Tiene el año entero Un gimnasio Por lo menos 5 o 6 meses Haciendo gimnasio Entonces en diciembre Uno tiene que también Tener su vacacioncita Porque haciendo fuerza Un 25 Está fuerte Un 25 de diciembre Haciendo fuerza O sea una vacacion alimenticia Un 26 Una vacacion alimenticia Claro El estomago Hay que darle también Su momento de libertad Porque señores No es fácil Aguantar Comiendo di que Tayota Y que es lo que Tu comemos Tayota Tayota Batata Platano maduro Con guineito Batata Yautía Todos los víveres Que existen en el mercado Señores de verdad que Muchísimas gracias por su atención Nos vamos Maone Si vamos Nos vamos Gracias por su atención Gracias por aguantarnos En el día de hoy Como cada día En su programa Con el consumidor Nos dejamos con Rosanna Valle Sazonando Recuerden Esta semana Tranquilos Tranquilos Señores Todavía quedía el 31 No vamos a seguir viendo Pero el 31 Suave 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 Que el mundo no se acaba Y pues ojalá que así sea Porque miren 14 familias Están en el luto En el país Por la pérdida De un ser querido En estas festividades Y no debe ser así No debe ser así Debemos entender Que esta es una celebración En la cual Debemos compartir con la familia Pero no traer Lamento Y sufrimiento a ella Ya lo saben Nos vamos Nos dejamos con Sazonando Muchos amigos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video